¡Suscríbete al canal! ¿Estáis preparados? Seguro que muchos ya lo habéis escuchado Pero seguro que tenéis ganas de escucharlo una vez más Porque será top Tenía ganas de verlo Venga, le damos Mientras más lo escuchas mejor No descarto escucharlo al final de mi stream Voy otra vez, pero que no beben a la gente pidiendo Peras a lo olmo ¿Vale? Vamos allá Le damos Se prendió Volumen máximo, espera, espera Vamos a probarlo todo ¡Suscríbete al canal! Oh my God I can't stop No puedo sacarse acá Esa girl que me está volviendo loco en verdad Aprendí a volar Voy directo a California No supe más nada Esa que me dijo el obvia Es hora de borrar Tú llegas en mi memoria Estar triste es más fácil en first class Que aprendí a volar Voy directo a California No supe más nada Esa que me dijo el obvia Hora de borrar Tú llegas en mi memoria Estar triste es más fácil en first class Estar triste es más fácil en first class Estar triste es más fácil en first class Y yo solo dentro de mi Jordan retro Aunque yo lo veo como excusa pa'l reencuentro Antes de llamarte me arrepiento Y pienso si dices que no, no Más me siento low Giras, shows Perdiendo el control Butterfly, 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 girl Sube más, sube más, sube más, girl Antes te gustaba que te compres cartier Y lo actúo como sin nada Estar triste es más fácil en first class Como para atrás quedarte con él Aunque todavía no te ubico, girl Te casi seguro que te vi con él No puedo pensar Estoy alucinando Aprendí a volar Voy directo a California No supe más nada Esa que me dijo el obvia Es hora de borrar Tú llegas en mi memoria Estar triste es más fácil en first class Que aprendí a volar Voy directo a California No supe más nada Esa que me dijo el obvia Es hora de borrar Tú llegas en mi memoria Estar triste es más fácil en first class Intensidad, intensidad Intensidad, intensidad Bueno, chicos, chicas A ver, a ver, a ver, a ver Comentarios Quiero escuchar reacciones ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Después de este temazo Si viene mi música épica De la transición Que pega lo mismo y nada Que, que, que Está re piola Os gusta, os gusta, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Estamos con muchas ganas De danceo De movimiento De fiesta De todo lo que no tenemos ahora Entonces estas cositas Como que nos activan un poco, ¿no? Lo que pasa es que A ver Reflexión Reflexión Vamos a concluir Con una frase De Dalai Lama La vida es más fácil En first class Es un hecho Irrebatible No hay palabras Para describir esto De otra manera Tremendo Tremendo Hashtag La vida Es más fácil En first class ¿Alguien puede Rebatir Esa frase? Díganmelo Grandes y grandas Díganmelo Ya lo dijo El Dalai Lama Y nadie le hizo caso Tuvo que venir El gran Lit kill A decirlo Tuvo que venir Él a decirlo Porque Al Dalai Nadie le hacía ni caso Tremendo 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 Qué ganas Teníamos De escuchar esto ¿No? Se estrenó Me estáis diciendo Que se estrenó Hace solo 18 minutos Y lleva ya 300.000 Visualizaciones Casi No tengo más palabras Señoría Esto es un hecho A la gente le puede gustar Lo puede odiar Pero Que Que lo va a petar Es que no No hay No hay más No hay debate ahí ¿Verdad? No hay debate Esto es como todo Amame O odiame Pero Consúmeme ¿No? Pues esto Es un claro ejemplo La gente Que ama A Litquila Pues Lo consumirá Le guste O no El tema Temazo Bailongo Vámonos con ello Es así De todas maneras Litquila Es una star Yo no sé Si es una star Desde hace mucho O no Porque Ya veis que yo Lo tenía controlado Del free No De esta faceta Suya De artista Odward Fanatic Llega Para reventarlo Con su Subdiaria Y se lo ha llevado Nada más y nada menos Que la comentarista No os gusta La comentarista Has tenido suerte En el día de hoy Buenos días Buenas tardes Buenas noches Por si no te volvemos a ver Espero que sí Odward Fanatic Eres el capi De mi equipo Que lo sepas Eres el capi De mi equipo Espero que no te vayas Como Ramos Del Real Madrid El mejor tema Es si te vas Ya hemos visto aquí Muchos temas De elite Pero alguno Que otro Iremos viendo Pero tenía ganas Porque es que además Es que ha sido llegar Prender el PC Y me ha salido El tema En recomendaciones De elite O sea es que Y de repente Ha abierto stream Y vuestros comentarios Eran todos Míratelo Míratelo Que vas a flipar Así que No hemos podido Hacer otra cosa No hemos podido Hacer otra cosa Os habéis puesto A hablar de Ramos He hecho una mínima Referencia Al capi De mi team Que es Odward Fanatic Es el capitán De este barco Es el capi De mi equipo Y os habéis ido Os habéis ido No Mira Cada día vemos uno No vamos a ver hoy Todos los de elite Ya hemos visto Alguno que otro De todas maneras Por aquí Y están fenómenos Todos O sea es un crack Pero es un crack Además porque es un gran Comunicador Olvidaros Es un star Un star que llamo yo Que mueve masas Haga lo que haga Haga lo que haga Es una persona Que tiene ese talento Que es como un imán Y resulta imposible Seguro que le resulta Muy difícil Pasar inadvertido No ahora Que es top Sino ya antes Porque tiene una personalidad Que arrastra Que mueve masas Es así No hay más Le escuchas 10 minutos Y ya sabes Que quiere ser De su club de fans Ya lo sabes Es así A ver Antes de entrar en Marbella Tengo por aquí Vuestras preguntas